Hola chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy lo que os traigo es un tag, ya hacía tiempo que no hacía ninguno y bueno, se llama Hechos Extraños lo he cogido del canal de Insana Canoe, que si puedo os lo dejo por aquí y bueno, es una chica que a mí me encanta como explica y sus vídeos me parecen muy divertidos entonces vi que hizo este tag y lo tenía ahí pendiente para hacer entonces vamos a empezar hay 16 preguntas, así que vamos allá la primera es nombre que solo tu familia te diga pues mi familia y amigos, pues en lugar de llamarme Yolanda me suelen llamar Yoli lo acortan y ya está número 2, hábito extraño bueno, mi hábito creo que el más extraño de los que tengo es estirarme del pelo pero sin pensar cosas raras, eh o sea, a lo mejor estoy viendo la tele o estoy en el ordenador y tal y estoy así y siempre, siempre así, siempre así y siempre como estirándome del pelo o sea, no sé, no... es una manía extraña pero siempre, siempre tengo la mano en el pelo y más ahora que está largo pues aún, aún más bueno, número 3 fobia extraña bueno, yo si veo cucarachas en casa me muero me muero no las puedo matar o sea, el ruidito ese de poner el pie encima y que haga creck me... me coge de todo o sea, no las puedo matar y claro, tampoco los voy a dejar por ahí pulgando, ¿no? por casa pero buena suerte que en este piso no hay pero he estado en pisos de estudiantes compartiendo habitación que, bueno, te levantabas por la mañana y había por la cocina era asqueroso o sea, por toda la casa pero que vayas a la cocina a beber agua o lo que sea y por el mármol de la cocina vayan por ahí andando cucarachas además de esas pequeñitas marrones uff no puedo, no puedo, no puedo no me gustan nada, las odio número 4 canción que cantas cuando estás sola bueno normalmente se me pega alguna de la tele o algún anuncio y voy por casa cantándola pero ya está ninguna canción en particular no esas 5 algo que te moleste de los demás bueno me molesta que pues sobre todo en tema de amistad o de la gente pues que estés en grupo y pasen de ti eso me molesta bastante o sea, que tú estés en un grupo de gente y la gente hable de cosas que tú no sabes pues es como que ¿qué hago yo aquí? ¿me voy? porque no sé eso me molesta mucho 6 un hábito nervioso que tengas pues el mismo el del pelo cuando estoy nerviosa es como eso o dar golpecitos con la pierna ¿no? esto y no paro de hacerlo y bueno supongo que la gente se pondrá un poco nerviosa 7 ¿de qué lado de la cama duermes? pues si miramos la cama desde los pies de la cama así con con el cabecero aquí pues yo duermo del lado izquierdo mi novio del derecho 8 primer peluche y su nombre pues yo es que he tenido peluches cuando era muy muy pequeña y luego la verdad es que me cansé y ya no jugaba ni con peluche ni tenía ningún nombre ni nada nunca he sido muy de muy de peluches 9 bebida que siempre pides bueno la que siempre pido es la coca cola siempre siempre y cuando hace así un poco de frío y tal pues me apetece mucho pedir un cacao lat caliente me encanta te lo traen ahí con la pajita con el vaso de tubo me encanta si me lo traen sin pajita es como que me falta algo no sé no sabría deciros ¿no? es entonces pones las palitas ahí al lado del del cacao lat y estás en la gloria 10 regla de belleza que dices y no haces bueno me pasa mucho mucho y es algo que tendría que evitar bastante que me voy a la cama a veces sin desmaquillar y la verdad es que no lo hago cuando cuando llevo los ojos pues un ahumado o algo así porque aunque esté tumbada en la cama digo uff que pereza pero venga levántate que llevas los ojos súper maquilladas pero a lo mejor si llevo pues como hoy que llevo esto así llevo máscara de pestañas pues a lo mejor sí que vagueo un poco y digo bah mañana y cuando me levanto entonces parezco un oso panda con todo esto negro y entonces voy me limpio la cara me desmaquillo lo que tenía que hacer por la noche 11 ¿de qué lado ves la regadera? bueno supongo que se refiere al vaso medio lleno o medio vacío supongo de ser positivo o negativo bueno yo soy muy negativa yo intento evitarlo de verdad pero es que soy muy negativa o sea yo veo un problema y digo ya está esto no no sé esto no lo voy a poder hacer yo qué sé 12 habilidad con el cuerpo pues que yo sepa ninguna antes cuando era pequeña sí que hacía el pino puente y andaba del revés y estas cosas bueno cosas de la elasticidad de los años porque ahora si lo intento me mato y me rompo la espalda en dos seguro 13 comida que siempre comes bueno yo soy amante del sushi o sea por suerte encontré a un chico que le gusta tanto como a mí o más y bueno siempre que decimos ¿dónde vamos a comer? japonés y japonés y japonés y nos pedimos bueno cogemos unas bandejas de sushi grandotas y con el wasabi con la salsa de soja oh qué rico podría comer sushi todo el día frase que siempre dices pues yo suelo decir mucho vale no son frases sino palabras o explico algo y digo ¿sabes? como ¿me has entendido? no sé eso me sale mucho el vale y el sabes y la verdad la verdad es que o algo así ¿no? me sale mucho 15 hora de dormir y qué usas para dormir bueno uso para dormir un pijama cutre zanchichero un pijama un camisón rojo de ovejitas blancas sí del año de la catapú eso o otro voy intercalando con otro amarillo pollo con un osito aquí muy bueno 16 ¿qué usabas y pensabas que estabas bien y no era así? bueno en mi caso a los 16 17 que usaba mallas de esas súper pegadas y jerseys de esos enormes ahora miro las fotos y digo madre mía ¿dónde podía ir yo así? no 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 bueno y nada estas son las preguntitas del tag espero que os haya gustado que os haya divertido y nos vemos en el próximo vídeo